Muy buenas, en el capítulo anterior, Poirot investiga a Betty, la actriz, y a su marido Johan, en relación al asesinato de Irene. Seguimos con el capítulo 7 de Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Madame Allen ha confirmado la aparición inesperada de su marido durante el interacto de su obra. Y que como era de esperar, ella... Monsieur Hastings, ¿tiene algo que le inquiete? ¿Puedo hablar con libertad? No tiene que pedirme permiso. Todo esto es abrumador. Es como si diéramos un paso adelante y dos atrás. Puedo entender su confusión, pero no puedo permitir que le consuma y que sus emociones tomen las riendas. No es tan fácil. Es que yo... Oui, monsieur. Oui, monsieur. ¿Tiene que ser tan duro con ella? Supongo que se refiere a Mademoiselle Farquhar. Habla de no dejar que las emociones tomen las riendas. Es sospechosa de un asesinato, y no una invitada a tomar el té. Si Mademoiselle Farquhar es más importante que descubrir la verdad y hacer justicia, creía que a estas alturas me conocería mejor. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con el método en el que se dirigió a ella. Cuando se trate de su investigación, tendrá la autoridad para realizar sus interrogatorios como estime apropiada. Hasta entonces, mantendré mi proceder, que no he dejado de llevar a criminales ante la justicia. Y yo seguiré guardándome mis opiniones. Entrémonos en el caso. ¿Qué sabemos de la relación de Mademoiselle Warbeck con la fallecida? El señor Christensen afirmó que ella estaba enamorada románticamente de Irene, pero que solo era otro de sus títeres. Ella limpió la llave maestra para ocultar los actos de Mademoiselle Korsmite, pero puede que entonces empezase a preocuparse de su complicidad. ¿Usted cree que podría haberla matado para impedir que la verdad llegase hasta los patronos? Lo que a su vez provocaría el fin de su carrera. Ciertamente, es una posibilidad. Capítulo 7. Los secretos. Vale, tenemos un objeto nuevo. Cerillas. De repente tenemos una caja de cerillas. Y aquí creemos. Se ha añadido... El móvil de Evelyn. Lo que acaban de hablar. Mademoiselle Korsmite. Puso en peligro la carrera de Mademoiselle Warbeck. Vale, puede ser. Yo sigo pensando... Que la mató Betty. Que no está puesta aquí. Esa opción todavía no está puesta, no entiendo por qué. Si Betty descubrió que su marido Johan tenía una aventura con Irene. Y además creo que fue Johan el que se llevó el cuadro que estaba dentro de la caja fuerte de Betty, del camerino de Betty. Quizá ella fue a ver a Irene a recuperar el cuadro y la mató. Pero bueno, de eso no hay pruebas. Tampoco se menciona. Ni siquiera está la posibilidad dentro de... Mira, está aquí el obispo. Ahora vamos a hablar con él. Ni siquiera se menciona la posibilidad aquí en... En ninguna de las opciones. No entiendo por qué. Es algo bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, procura no tardar mucho. Voy a reunirme aquí con la muchacha rusa. Tenía algunas preguntas sobre el edificio del museo en la gala. Preguntas que sin duda solo yo puedo responder. Hábleme de su relación con Mademoiselle Warbeck. Dios nos enseña a perdonar y a amar al prójimo. Pero a veces puede ser más difícil de lo esperado. ¿Y ella lo ha ofendido personalmente? ¿Usar el museo para sus sordidas reuniones con aquellos hombres rudos? Yo diría que sí. A mí no me da la impresión de ser una dama capaz de ese tipo de cosas. ¿Y a qué tipo de cosas me estoy refiriendo? Bueno, yo... Exacto. Si no lo sabe, lo más sensato es que no abra la boca hasta que se dirija a usted. Las reuniones de las que he hablado. Los sorprendí en la sala de restauración hace un par de semanas. Había venido directamente desde mi misa habitual de los domingos. Porque tenía unos asuntos de los que ocuparme. Abrí la puerta y los vi a todos allí sentados. Planeando y maquinando. No sabe cuál era el motivo de la reunión. ¿Es que necesita lavarse los oídos? Acabo de decirle lo que pretendían. Y pude ver que ella había sacado los libros de cuentas. ¿Para qué iba a necesitarlos? Ni siquiera yo tengo acceso a ellos. Cuando me vio, se quedó callada al instante. Tal vez una prueba de su culpabilidad. Lo que parecía ser unos tratos en el mercado negro realizados en solitario por Marmoselle Cosmite, ahora parece en parte de una red mucho más lucrativa y extensa. Mi prioridad es hablar con Marmoselle Warbeck. Pues sí. Nuevo mapa mental desbloqueado. Últimamente, Marmoselle Warbeck ha estado actuando de manera sospechosa. Mesías, Hastings y yo deberíamos determinar los motivos de semejante comportamiento. Vale, tenemos pruebas del mercado negro de Evelyn. Y ya se han llenado. Se han llenado de cosas, ¿eh? Normalmente, cuando hay un nuevo... Ay, no, se ha ido. Cuando hay un nuevo mapa mental de esto. Nuevo caso mental. No se llena... Bueno, a veces hay uno, a veces está vacío. Pero no tanto. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Evelyn se reunió con unos hombres extraños y rudos. Evelyn no permite que Horace acceda a la información de las cuentas. Y ya no parece una persona mezquina. Tendrá sus motivos. Y aquí dice... Y ahora se afirma haber sorprendido a Marmoselle Warbeck durante alguna clase de reunión secreta con unos extraños hombres rudos. Irene falsificó el cuadro de la Magdalena. En base a las pruebas encontradas en el piso de Marmoselle Korsmith, podemos concluir que realizó varias falsificaciones de la Magdalena penitente. Libro de operaciones monetarias de Irene. Registro de las operaciones monetarias y bancarias de Marmoselle Korsmith. Irene copiaba la obra de Percy Blackford. En el piso de Marmoselle Korsmith había cuadros copiados de un libro de las obras de Percy Blackford. Interrumpió una reunión secreta. El obispo Montjoy cree que interrumpió una reunión secreta. Pero, ¿por qué se la ocultaría ella? Vamos a saber. Vale, tengo que hablar con Evelyn y hablar con Horace otra vez. Será después, supongo, ¿no? Ahora no creo que haya... Ah, sí. Su conflicto con Marmoselle Warbeck no afecta al museo. Hace que parezca como si yo tuviera un problema personal con ella. Es que lo tiene. Perdóneme, he mal interpretado. Si ni siquiera puede entender lo que tengo que decirle, ¿cómo va a entender lo que Cristo y su Padre Celestial exigen de usted? Esa es una cuestión que quizás sea mejor tratar en otra ocasión. Ahora quisiera saber de usted y de Marmoselle Warbeck. No es necesario perder los nervios, detectivo. El Señor nos dice... Eminencia, por favor. Es una lección para otro momento. Digamos solo que yo no le habría concedido a esa ladrona de baja estofa una exposición, y menos ahora. Vale, ahora sí. Pero sigue esto, sigue todavía activo. Eso significa que yo creo que hay que hablar con Evelyn y luego volver y hablar con el obispo. Supongo que Evelyn estará en el museo, como siempre. Es el único sitio donde puedo ir. Es el único sitio donde puedo ir. Vale, y aquí está. Marmoselle Warbeck, ¿puede dedicarme un momento? Estoy bastante ocupada. ¿No podría volver más tarde? Yo creía que recuperar el cuadro e identificar a un asesino sería una de sus principales prioridades. Lo siento. No sabe las prisas que hemos tenido. Puedo dedicarle cinco minutos. ¿Me permitiría ver los libros de cuentas del museo? ¿Es necesario? Es que desea obstaculizar mi investigación. A ver, ella no está obligada a enseñarle nada realmente. Porque él es un detective de una policía extranjera que no tiene autoridad aquí. No, pero es que no entiendo qué tienen que ver con el caso. Es importante que... No pasó nada, Marmoselle. No era mi intención incomodarla. ¿Cuál es su relación con el honorable obispo Monjoy? ¿Honorable? Eso sí que tiene gracia. Me da la sensación de que ustedes son polos opuestos. De opuestos. Sí, de opuestos. Apenas habrá un puñado de cosas en las que estemos de acuerdo. No sé qué tiene él contra mí. No me gustó una de sus sugerencias para una exposición. Y desde entonces ha dejado bastante claro que quiere que me echen. ¿Qué será de la obra de Marmoselle Korsmaier? Normalmente, tras una exposición, las obras del artista le son devueltas. Pero en esta ocasión, eso no es posible. Me temo que tengo toda la intención de seguir adelante con la exposición que incluye su obra. Aunque los patronos se opongan. Sigo siendo la conservadora del museo. Voy a colgar sus cuadros y no hay más que hablar. Recuerdo que Marmoselle Korsmaier dio a entender que la exposición se centraba en ella. Su nivel de arrogancia y hipocresía resulta ahora aún más evidente. Ha sido usted de gran ayuda. Inspecciona la sala de restauración del museo. Pues vamos para allá. ¿Los libros de cuentas estarán aquí? La agenda de Marmoselle Warbeck. Veamos. Esto no está traducido. Pone. Sábado, dos de la tarde. Cerrado. Las actas confirman que tanto el obispo Monge como Marmoselle Warbeck estuvieron presentes en la reunión. Un libro sobre pigmentos de pintura al óleo y cómo se preparan. Este libro lo hemos visto ya 300 veces. Reunión, sí. Ahora sí está traducido. Reunión a puerta cerrada. Miércoles a la una entrevista con Thomas Case, el gestor. El jueves, entrega de la armadura de William Marshall. Sábado en la tarde. Sábado en la gala. Y el domingo, reunión de patronos. Por la tarde, hora por determinar. Y el lunes, Irene Corsmith, detalle de la exposición. Asistentes. Patronos, honorable obispo Mongeoy, varón Messier Roberts, y el Sir S. Harbris. Conservadora Evelyn Daxmi Warbeck y secretaria Dalina Freeman. Testigo, comandante Butler del noveno cuerpo de lanceros. Reales de la reina. Uno, aumento del precio de la exposición. Dos, extensión de la exposición de la antigua Roma. Tres, comportamiento apropiado del personal en su puesto. Cuatro, restricción de asistencia de colegiales por exposición. Vale, ha añadido algo. Acta de la reunión de patronos. Las actas confirman que tanto el obispo Mongeoy como Mademoiselle Warbeck estuvieron presentes en la reunión. Tiempo reservado de la agenda. Reservó dos horas para algo hace una semana. Pero no hay ninguna indicación de para qué era el tiempo. Reunión con Irene. En la agenda de Mademoiselle Warbeck ponía reunión con Irene. Para confirmar los detalles de su exposición. Ya está. Ah, hay algo que enlazar. Puede ser que las dos horas que reservó sea para la reunión secreta. Sí. Se celebró una reunión secreta. ¿Pero con qué motivo? Vale. Ahí sigue diciéndome que tengo que examinar esta sala todavía. Tiene que haber algo nuevo. Aquí puedo consultar la composición de cualquier color de pintura. Hay dos cajas ahora con la mancha azul. Una donde estaba antes y otra donde está cuando la mueven con la misma mancha exactamente. Vamos, eso tiene que ser un fallo del juego, ¿eh? Exacto. Son idénticas. Son las dos cajas las mismas. Ah, y esto está abierto. No me había dado cuenta. Zona de almacenamiento. Una nota en la que pone, combinación de la caja. Sin embargo, no se ven números por ninguna parte. Pintura al óleo casera con la etiqueta azul de Prusia. Pintura al óleo casera con la etiqueta amarillo Nápoles. No se ha llevado nada. Ni ha añadido nada. Ajá. Combinación de la caja. Pero claro, si no se lo lleva no puedo hacer nada. Son números. Y serán cuatro, ¿no? Como siempre. Pero... Cuatro números. Cuatro dígitos de combinación. Y no me extrañaría nada que la combinación esté aquí. Me pregunto si Mademoiselle Warbeck dejaría el código anotado en alguna parte. Sí, aquí. Ya lo hemos visto que está ahí. Uh. A lo mejor hay que hacer... O hay que ver... Ha dicho que esto es azul de Prusia y esto es amarillo Nápoles. Vamos a ver... Azul de Prusia y amarillo Nápoles. Voy a ver el libro que estaba aquí. Composición de pintura. Vamos a ver la composición. Aquí está. Amarillo Nápoles. Página 9. Amarillo Nápoles. Se crea calentando óxido de plomo y óxido de antimonio y mezclándolos. Azul de Prusia. Página 358. Azul de Prusia. Vale. Hay un componente que destaca. El cianuro. Mademoiselle Warbeck tiene los conocimientos. Y supongo que también los componentes para crear todos esos colores. Y además usa cianuro. Que fue el veneno que mató a Irene. Vale, pero vamos a centrarnos en la caja fuerte. El amarillo Nápoles está en la página 9. Y el azul de Prusia en la página 358. ¿Puede ser 9358 o 3589? 3589 voy a poner. Ah. No. 5... 8... 9... 3... Tampoco Pues O me he equivocado No, tiene que ver con los componentes Porque lo dice ella, a ver Y el azul está primero, si vamos aquí Ella dejó una nota Dice Una nota en la que pone combinación de la caja Y primero está el azul y luego el amarillo A ver, tiene que ser eso Primero el azul 358 El amarillo y el 9 358, pues no es eso, a no ser que yo lo haya hecho mal 358 y luego el 9 A lo mejor lo he hecho mal antes y no me he enterado 3 5 8 9 No 10 10 12 12 15 15 16 17 16 16 16 17 Vale, es que no hay nada más aquí en la habitación. No hay nada más. No sé si será, a ver, 3, 5, 8. Azul es 3, 5, 8. Amarillo es la página 9. Si no fuera importante... No te pondría la página. Página 9. Ah. El azul está primero, y luego está el amarillo. Que todo concuerda. Todo concuerda, pero luego no funciona. Hmm. No. 9, 3, 8 Ah, mira, pues estaba al revés Estaba al revés, es primero el amarillo y luego el azul Y no azul y amarillo como está ahí colocado Ajá, si pongo los contenidos sobre la mesa Podréis presionarlos con más atención Al final el código era 9, 3, 5, 8 Vale, tenemos, supongo que este es el libro El libro de cuenta del museo Hay registrados dos pagos de 250 libras Pero sin ninguna indicación de quién recibió el dinero Además Una carta de Mademoiselle Corzmide a Mademoiselle Warbeck En la que le agradece afectuosamente que se interese por su obra Mademoiselle Warbeck se ha molestado en guardarla a buen recaudo Ajá Un estilo artístico interesante, con el que no estoy familiarizado Vale, ¿y ahora qué? Hablar con Evelyn Una vez que ya he mirado los libros de cuenta Que hablar con Evelyn a lo mejor Y ya está sola No, 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 no No, no, no Y no le pregunta nada. ¿Qué pregunta nada? ¿Qué es lo que ha añadido algo? Ha añadido obras de artistas. Obras de Edward Linley y Thomas Case. Los dos tienen estilos muy interesantes. Y aquí ha añadido pagos a destinatarios no especificados. 250 libras a cada uno. En los libros de cuentas del museo hay registrados dos pagos de 250 libras, pero no hay ninguna indicación de quién recibió el dinero. Y hay que enlazar algo. Y tiene que ver con una de estas dos. Obras de artistas. Con que Irene falsificó el cuadro de la Magdalena. Podría ser. O que Irene copiaba... ...la obra de Percy. No sé. Es que se ponen... Bueno, voy a probar cosas que se ponen... El libro de operaciones monetarias con... ...pagos a destinatarios no especificados. No. Aunque tendría sentido. Pero no. Es lo típico de este juego. Hay cosas que se pueden enlazar que tienen lógica. Pero el juego solo quiere la que... ...la que le interesa. Obras de artistas. Con que Irene falsificó cuadro. Tampoco. Irene copiaba la obra de Percy. Tampoco. That is the... Deviling no permite que horas acceda a las cuentas. Junto con los pagos. Tampoco. Claro que eso tendría sentido. Tampoco. A ver. Obras de artistas. Con... ¿Con qué? Reunión con Irene. Con el pago a destinatarios no especificados. Tampoco. ¿Por qué? No puedo ver la lógica. Lo atenção. No puedo ver la lógica. A ver, ¿los pagos puede ser para los hombres extraños y rudos, estos que se reunió? Tampoco, sí puede ser cualquier cosa. Vale, he mezclado los pagos con todo, y no es ninguno. Las obras de artistas con... ¿Que no va a ser ninguno de los dos nuevos? Ahí está. Obras de artistas con Evelyn se reunió con unos hombres extraños y rudos. ¿Ya ves tú? ¿Cómo sabes que hay que mezclar esos dos? Edward Lindley y Thomas Case son los artistas responsables de las obras encontradas en la caja fuerte de Mambo Sir Warwick. Vale, ¿y eso cómo lo sabes? No lo sabes. Es que eso no lo sabes, te lo estás inventando. Vale, hay que enlazar otra cosa más. Artistas, Lindley y Case. Esto sí que lo mezclamos con que Irene copiaba. Vamos, empezamos con las cosas raras. ¿Los pagos a destinatorios no especificados? Sí. Magnusel Warwick solo hace lo que puede para atraer a un nuevo público al museo y llevarlo al siglo XX. Evelyn trató de modernizar el museo. Manusel Warwick solo hace lo que puede para atraer al nuevo público al museo y llevarlo al siglo XX. Vale. ¿Ustedes qué me estás diciendo? Que esos pagos eran pagos normales. No había nada ilegal ahí. Simplemente estaba pagando a artistas de verdad para que expusieran sus obras en el museo. Nada más. O sea, no es culpable de nada realmente. Vale. Pues esto último tenía sentido, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido es lo anterior. Vale, sigue diciendo, ¿vale? A ver si puedo preguntarle algo nuevo. No. Pero me sigue diciendo... Inspección a la sala de restauración del museo. Pues... Hay que volver. La sala de restauración del museo. Hola, ¿qué? ¿Qué pasa? AhoraLo хочу. No sé qué está buscando aquí. A lo mejor está buscando el cianuro. No veo nada nuevo. No, yo no veo nada nuevo aquí. Uh. ¿Y si salimos? Vamos a hablar con el obispo. A lo mejor hay algo nuevo. No, no hay nada nuevo. ¿Y ahora qué? Hablar con Evelyn. Tenía que haber hablado con ella. Ah, pero eso ya lo hice. Eso ya lo hice. No hay nada. No hay nada. Tampoco se puede subir. Tiene que haber algo en la sala de restauración que no he encontrado. Bueno. No hay nada. Bueno, y hablar con Hastings a lo mejor Quizás deberíamos dedicar un minuto a sopesar los misterios que aún no hemos resuelto Para hacer esto ¿Por qué Madness el Warbeck celebró una reunión secreta? Ah, era esto Y lo tengo todo Evelyn trata de modernizar el museo Voy a probar esta El obispo Montreux fue muy insistente en que la reunión de Madness el Warbeck tenía un propósito inapropiado Aunque me da la sensación de que él vería negativamente cualquier cosa que haga ella, ¿vale? O sea, ella realmente lo que intentaba era atraer artistas nuevos al museo Pero claro, como el obispo siempre está en contra de cualquier cosa que ella diga y que ella haga Pues todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en secreto Aunque sea algo que no es ilegal Cualquier cosa que haga será vista por él de forma negativa Que una joven le cuestione frente a los demás patronos tiene que haber sido el mayor de los insultos Este hombre permite que sus sentimientos personales acentúen el lado cínico En vez de dejar que los hechos y las pruebas le muestren la verdad, como debe hacerse Madness el Warbeck no hacía nada perjudicial para el museo De hecho, hacía todo lo contrario al intentar modernizarlo Probablemente en contra de las opiniones anticuadas de los patronos Vale, era eso Aunque el obispo Montreux insistía en que Madness el Warbeck estaba metida en algo turbio Es evidente que no es así Y que no tiene nada que ver con el mercado negro Resuelto Ha desbloqueado una conversación nueva ¿Con Hastings o con quién? No, con Hastings no Creo que habrá que ir a hablar con el obispo, ¿verdad? Ah, mira, inspecciona la sala del museo, tachado Voy a hablar primero con Evelyn, a ver si hay algo nuevo Y luego con el obispo Las reuniones que organizó sin el conocimiento de los patronos Me pregunto con quién ha estado hablando ¿Qué le ha dicho él? Que estaba metido en algo turbio De manera más sucinta Me reunía con artistas para una nueva exposición El obispo no tiene la menor idea de arte Ni de cualquier cosa, la verdad Es incapaz de ver el futuro La nueva ola que cambiará el mundo del arte para siempre Además de esos caballeros rudos con los que se reunió También mencionó los libros de cuentas ¿Rudos? Para él cualquiera que no lleve los hábitos es rudo No quise molestarle Mostrarle las cuentas Porque no tenía nada que ver con él Y solo busca cualquier excusa para que me despidan No es más que eso Háblame de la relación del obispo con M. Cosmai Bueno, teniendo en cuenta que él no quería Ver su obra ni de cerca en el museo Yo habría dicho que no existía ninguna relación Y entonces me enteré de que el obispo le había encargado Que pintase varias obras para su iglesia Yo no sabía nada hasta que me lo contó Irene ¿Sabe qué le encargó que pintase? Me temo que no tengo ni idea Ella dio su palabra de no contar nada Vale, acabo de desbloquear una nueva conversación Que me imagino que será con el obispo Así que vamos para allá No, 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 no ¿Usted encargó que le pintase unos cuadros? Tendrá que ser más concreto, detective Cuadros producidos por el pincel de M. Cosmai Ah, sí, bueno, pensé que era necesario Si pretendía exponer su obra en el museo No podía haber usado sus otros cuadros como referencia Supongo que sí, pero ¿Podría explicarme por qué eso le incumbe? En cualquier caso, no los conservé No eran dignos de mi cubo de la basura Y no digamos ya de mi museo Lo que parecía ser unos tratos en el mercado negro realizados en solitario por M. Cosmai Ahora parecen parte de una red mucho más lucrativa y extensa Es lo mismo que dijo antes Sí, ya lo dijo antes Nuevo mapa mental desbloqueado ¿De qué? Es posible que el insistente modo en el que el obispo Monjoy censuraba a Mademoiselle Warbeck Fuera solo para alejar las sospechas de sus inmorales actividades Quizás deberíamos prestarle más atención Vale, tenemos iglesia del obispo Monjoy Donde el obispo Monjoy celebra la misa Y tenemos Muchas cosas que teníamos antes ya Y algo nuevo Irene copiaba la obra de Percy Blackford Libro de operaciones monetarias de Irene Irene falsificó el cuadro de la Magdalena Esos tres ya lo teníamos Y ahora esto es nuevo Horace parece estar implicado en transacciones en el mercado negro Hay indicios de que el obispo Monjoy Podría estar involucrado en transacciones ilegadas en el mercado negro Pero debemos encontrar pruebas Horace dijo haber visto un cuadro robado Mademoiselle Pavanina dijo que el obispo Monjoy Mencionó que había visto un cuadro Pero que eso era imposible porque había sido robado Horace le encargó cuadros a Irene Él dice que no era admirador de su trabajo Y sin embargo le pidió específicamente que le pintase cuadros Pues sí, sospechoso eso Pues vamos a hablar con Horace A ver si hay algo nuevo No Pero seguramente habrá aparecido alguna localización nueva Quizás La iglesia Y a lo mejor en la iglesia hay cuadros Cuadros pintados por Irene Él dijo, míralo, la iglesia Él dijo que nos había tirado Ya veremos si es verdad o no es verdad Vale, la Biblia En la parte de atrás de la Biblia del obispo Hay unos bocetos peculiares Parecen unos jarrones La séptima estación del Vía Crucis Ajá No hay duda de que el cuadro de la séptima estación del Vía Crucis Estuvo aquí antes ¿A dónde puede haber ido? Vale, la escoba que estaba aquí Mira, ahora puedo mirar todos los cuadros La escoba ha desaparecido Sexta estación del Vía Crucis Quinta, ¿no? Aquí Ajá Verónica enjugando el rostro de Cristo Ah, hay que descubrir dos cosas A lo mejor es falso, ya verás El tocado es un tono de amarillo muy vibrante Ya verás cómo descubre que es falso Firmado Percy Blackford Ah, ahí estamos Ahí estamos Ya sabemos que Irene estaba haciendo copias de cuadros de Percy Blackford Van a ser estos Y los originales los ha vendido el El obispo Ahora tenemos que ver si los originales lo ha vendido Bueno, a lo mejor no los ha vendido A lo mejor los estaba guardando en el museo O en algún sitio seguro para que no se estropearan Y lo que pone aquí son copias Precisamente para eso, para que no se estropeen los originales Podría ser O a lo mejor también es que necesita dinero Por algo Y los ha vendido Podría ser también Si esto fuera un cuadro original de la época de Percy Blackford El amarillo brillante del tocado se habría apagado considerablemente Sospecho que este cuadro es una falsificación del original Vale Y se ha añadido No, esto Se ha añadido Falsificación con la firma de Percy Blackford El cuadro de la sexta estación del Via Crucis de la iglesia es una falsificación Incluso aunque lleve la firma del pintor original Ay, que puedo mezclar algo, espérate Podré mezclar falsificación con la firma de Percy Blackford Con que Irene copiaba la obra de Percy Blackford Eso sí tiene sentido A petición del obispo Monjoy Creó copia de los cuadros de las estaciones del Via Crucis Vale, y esto lo podemos mezclar con qué Que Irene falsificó cuadros Con qué Horas le encargó cuadros a Irene Sí Sí ¿Por qué iba a solicitar copias de cuadros de su iglesia que su iglesia ya tenía colgados en las paredes? Vale, ¿con qué mezclo esto? Horas se encargó falsificar las estaciones del Via Crucis ¿Con qué? ¿Con qué horas puede estar implicada en transacciones del mercado negro? Podría ser Magnífico El obispo Monjoy ha estado sustituyendo cuadros originales de la iglesia por falsificaciones de Mademoiselle Korsmay Para luego vender los originales Eso no lo sabes Eso no lo sabes No sabes qué ha hecho con los originales Sabes que no están aquí, pero podría ser cualquier cosa Vale, y ahí queda todo Parece que el obispo Monjoy ha estado sustituyendo las obras originales de la iglesia por otras falsas pintadas por Mademoiselle Korsmay Le encargó realizar esas falsificaciones para que nadie notase la desaparición de los cuadros originales Pero, ¿dónde están ahora? No creerá que los está vendiendo, ¿verdad? ¿Para qué iba a hacerlo si no? Mademoiselle Babanina parece tener razón sobre las conexiones del obispo con el mercado negro Ahora, Mr. Hastings, debemos preguntarnos ¿Dónde podría ocultar el obispo Monjoy y los cuadros originales de la iglesia antes de venderlos? Vale, lo tengo todo Cueco tras el confesionario Lo único que se me ocurre de todo esto Huellas de feligreses y polvo bajo el caballete No tiene sentido Cristal roto, no tiene Velas del altar consumidas Trozos de cristal Horas mintió sobre dónde se rompió el cristal Todo esto no tiene sentido La media del candelabro El gato que se asustó Lo único que dice que puede haber un lugar Lo único que apunta a un lugar es esto Hueco tras el confesionario Es lo único Debemos acceder al espacio que hay tras el confesionario Pues vamos allá No puedo girar ¿Por qué no puedo girar la pantalla? Ahora sí Hay un agujero en el panel En el que se escondió Bart Con un poco de esfuerzo Podría meter la mano en el interior ¿Qué es esto? Un tubo metálico hexagonal Lo guardaré hasta que pueda averiguar su propósito Es como si el panel trasero pudiera deslizarse hacia arriba Tiene que haber un modo de abrirlo Mi opinión no ha cambiado Parece un asiento muy incómodo Vale, tenemos un tubo hexagonal Y un acerillo El tubo hexagonal Tiene que pintar de algún tipo de llave ¿Puedo examinar todos los cuadros? Ah Todos los cuadros se pueden examinar Novena estación del Villacrucis La cruz La última vez que tropieza antes de llegar al Calvario La decoración geométrica de esta olla de arcilla Tiene una hendidura Tiene una hendidura Cuidado Vaya Vale, ahora voy Va a ser eso Vale, voy a examinar el resto de los cuadros A ver si hace algo Un cuadro de una estación del Villacrucis No le veo nada peculiar Va a decir lo mismo en todos, ¿no? Todo puede decir lo mismo Menos el primero El primero que tiene un agujero Una hendidura Que se usa el tubo de metal El tubo encaja en la hendidura Parece que puedo usar esta herramienta Para girar parte del cuadro Vamos a echar un vistazo La acción No ha ocurrido nada Vale, pero es un número solo, ¿no? Vale, vale, vale Esto va a ser Esto va a ser por esto Jarrón ese que está ahí Ajá Es este jarrón Y está girado Y tiene un hueco Entonces el jarrón El jarrón habrá que girar Bueno, tiene dos Puede ser que sean dos números Primero que sea este Que será Ocho Puede ser Si esto es cero Nueve Ocho Y esto puede ser Bueno, tiene que estar horizontal Mirando hacia allá No sé qué dos números pueden ser Ahora lo miramos Puede ser que uno sea Siete Y otro seis Pero siete Tiene que ser siete No ha ocurrido nada Pues vamos a probar el seis Sí Ese sí Pues solo era un número Ah, pues no No ha ocurrido nada Son dos números No Sí que ha ocurrido Dice no ha ocurrido nada Pero sí que ha ocurrido algo Porque ya no puedo examinar el cuadro Y no puedo hacer nada Algo ha pasado Aunque él diga que no ha ocurrido nada Algo ha tenido que pasar Oh Redescubrimiento Ah, claro Es que hay dos Son dos cuadros Los que hay que hacer Todo el mundo Vino a ver Las últimas etapas De la vida terrenal De Jesucristo El salvador de la humanidad Fue tratado De todas las formas Imaginables Menos de la que se merecía Y otro será El Olla de arcilla La decoración geométrica De esta olla de arcilla Tiene una hendidura Pues ya está Son dos Por eso hay dos Dos ollas de arcilla En los dibujos Liza esta Y si una era Tumbada Así Era el 6 La otra tiene que ser el 7 No ha ocurrido nada Voila Ahora sí que ha ocurrido algo ¿Por qué no ha hecho un vistazo primero? Sí Le está diciendo Vete tú delante Que yo No me diga que tiene miedo De la oscuridad No de la oscuridad Solo de pasajes siniestros Completamente oscuras De viejas iglesias Porro ¿Dónde estamos? Si no me equivoco Esto forma parte De los túneles secretos Que se construyeron Hace cientos de años Para sacar en secreto A los que no estaban de acuerdo Con los altos poderes del país ¿Y por qué estamos aquí exactamente? El por qué Nunca debe resultar obvio De eso se trata precisamente No es Claro Vale, aquí tenemos que Descubrir algo Mira, ya ha desaparecido La herramienta No ha añadido nada No, no se ha añadido nada aquí Así que algo vamos a tener que descubrir por aquí Cuadro similar a la Magdalena penitente Otro falso Ya verá Otro cuadro falso ¿A dónde va? Le he dado encima del cuadro Se ha ido a Al quinto pino Vale, dos descubrimientos Alguien ha pasado un instrumento despiadadamente Por todo el cuadro La parte trasera del lienzo es visible aquí Diría que se usó anteriormente Para pintar algo Que se parece sospechosamente a un moneta En todos los aspectos Parece que podría ser el original O no me dirías que el original Lo han roto Tenemos nuestra tercera falsificación No Hay evidencia de un cuadro mucho más moderno En la parte de atrás del lienzo Gracias al cielo No sé cómo iba a explicar ¿Qué es lo más desafortunado? No es solo que prive al mundo de semejante belleza De la alegría de ver esas obras Sino que encima las guarde en un lugar tan oscuro y húmedo Viejo insensato Hasta tiene que usar un reloj de vela Para evitar quedarse dormido aquí abajo ¿Qué desperdicio? ¿No le parece, Poirot? Ah Ahora sí vale la pena escuchar mis opiniones Solo expresaba lo que pienso yo ¿Usted piensa en algo que no se llama Mr. Farquhar? ¿En serio, Poirot? ¿En tan poca estima me tiene? Cuando alguien muestra semejante estima Por la sospechosa de una investigación de asesinato Cuesta no pensar así Y hacer un comentario al respecto Quizá no esté usted acostumbrado A la idea de mostrar un mínimo de empatía por el prójimo Hay una diferencia entre empatía y lujuria Y hay una diferencia entre hacer un comentario Y ser mal educado e hiriente No esperaba que M. Hustin fuera tan sensible al respecto Quizá sea mejor dejar esta conversación Para cuando no estemos encerrados juntos No vaya a ser que se enfade ¿Qué ha sido eso? El reloj de vela del obispo No sé usted Pero yo ya me he hartado de este lugar Salgamos de aquí Poirot, ¿qué está haciendo? El reloj de vela del obispo Me ha obligado a cuestionarme Todo lo que pensaba que sabía De la escena del crimen Debo volver al apartamento De M. Korsmay Quizá este sea un trabajo más apropiado Para usted en solitario El reloj de vela del obispo Me ha hecho replantearme Las pruebas de la chimenea Debo volver a examinarla, vale Vale, lo que está diciendo Es que Nadie vino aquí Y encendió el fuego Simplemente creó Con las velas de la chimenea Creó una especie de ¿Cómo decirlo? De fuego retardado Vale, tres descubrimientos Una prima hermana De la vela desaparecida Creía que había sobrevivido De vilo a la distancia Con las marcas de quemadura Pero ahora no estoy tan seguro Ahora hay algo En la forma en la que Se fundió esta vela Que me resulta extraño El collar con el alfiler Que lo atraviesa Me lo llevaré Quizá pueda realizar Un pequeño experimento Y recrear lo que pasó aquí realmente Eso es lo que hizo Usaron la vela Para retardar El encendido del fuego Debo realizar un pequeño experimento Pensando en el reloj de arena Del obispo Monjoy Vale, ¿y dónde vas a hacer Ese experimento? Con la caja de cerilla Lo voy a hacer aquí Tenemos la caja de cerilla Sí, lo voy a hacer aquí Vale, usar La caja de cerilla Hay otra cosa que debo hacer Antes de poner una vela Pero ¿dónde hay velas aquí? ¿Dónde hay velas aquí? Cuatro descubrimientos Ajá Todo queda a la mitad de la caja A Irene debe gustarle mucho Lo mismo Aquí están las velas Han sobrevivido el incendio Algunas velas nuevas Permanecen intactas Falta una más La botella está vacía Pero huele fuertemente a trementina Vale, se ha llevado una vela Ahora vamos a cortar La vela Hasta que el calor del incendio La derritió Aquí había una vela Ahora usamos El El alfiler Igual que el clavo del reloj De vela del obispo Es posible que alguien Haya clavado este alfiler En la vela así El collar Pudo estar envuelto En la vela Más o menos así A medida que la vela Se fue fundiendo El alfiler cayó Es posible que el collar Se deslizase por un lado Y su peso acabase Por derribar la vela Es hora de poner a prueba Mi teoría ¿Cómo? ¿Ecusar algo más? La cerilla Y ahora que vas a tener Que esperar aquí Hasta que Pues O pueden pasar Horas Me considero el mejor Detectible de la policía Más prestigiosa del mundo Pero me han embaucado Miserablemente Y he caído de lleno En la trampa del asesino Y aquí estoy Solo Preguntándome ¿Qué vendrá a continuación? Bessie Hastings Se apresuró a excusarse Y se retiró a su domicilio Para no volver a la escena Del crimen a mi lado Espero que no haya otra cosa Que lo inquiete No necesito más dificultades En un momento En el que debo volver Sobre mis pasos Y considerar Una nueva cronología De los acontecimientos Vale Esto es Porque Hay alguien Que se supone Que tenía una cortada Pero que ya no la tiene Porque el fuego No se inició Cuando Creemos que se inició Sacre He perdido el tiempo Mirando fijamente al sol Mientras el engrito Engaño Y la mentira Tenía el lugar En la sombra Un asesino Continúa suelto Suelto Pero la verdad Sobre el incendio Ya no se le escapa A Hércules Poirot Y pronto La identidad del asesino Tampoco lo hará La identidad del asesino Hércules Poirot Gracias.